Música ah esta? ah verdad, esta muerto o que? no, esta vivo, pero esta justo en el lampado si vivo ahi esta en mal posicion si vivo ahi esta en mal posicion el problema es que los vecinos del lampo no saben por eso que quedan los si vivo lo que hicieron esta ahi se cierran espera pero la la que fuese el palco ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta te llamo te llamo te llamo me iba a retar no se me olvida jajaja me la peste tu me la peste me la peste me la peste por el